Yo quiero aprovechar este momento para hablar de una lucha que llevó el Grupo Aragua y que lo comunicó en sus redes sociales. Un grupo integrado por personas profesionales, en su gran mayoría gente especializada, que pudiese estar ganando muchísimo dinero si trabajara en compañías internacionales, en empresas multinacionales, en una gran minera. Pudieran ofrecer su servicio, por supuesto, en una empresa de cruceros, en empresas turísticas, pero que han decidido, muchos de ellos, ser, por ejemplo, académicos. Yo conozco algunos académicos y al mismo tiempo prestar sus horas prácticamente gratis, gratis, sin cobrar un centavo al servicio de la colectividad. Y han hecho un trabajo durante mucho tiempo y es gente respetada. Yo quiero compartir con ustedes algunos de los videos de una alerta que ellos dieron. Se trata de la protección de los arrecifes en Pedernales. Como ustedes saben, en Pedernales, Pedernales tiene una joya, tiene un bien que es inigualable, que es Bahía de las Águilas. Y que yo invito a la gente a que vaya todavía, si quieren ir ahora, que los terrenos todavía están vírgenes, háganlo. Es fácil. Yo, por ejemplo, una práctica que uno puede hacer es quedarse en Barahona, por lo menos yo lo veo así, te quedas en Barahona, vas, llegas, te quedas en Barahona, y al otro día tempranito te vas para Pedernales, tú coges un bote, comes en Pedernales, regresas, duermes en Barahona y sales para acá otra vez. Un viaje así. Porque es un viaje largo, ir en carretera. Ya se anuncia que habrán vuelos y demás, pero ese es un viaje, pero es bonito. Entonces, si puede ser eso, quedarse en Barahona, hay casas que se encuentran así hasta en las plataformas que usted puede cocinar usted mismo, va a la zona del malecón, se compra un pescado, lo prepara, hace un asado, lo que sea, o se va ahí y se sienta en uno de esos puestos, pues, se puede disfrutar. Entonces, Pedernales es una zona hermosa con muy poca infraestructura realmente. En Pedernales todavía no hay nada prácticamente. Hay proyectos que uno tiene que saludar de gente emprendedora que creó un pequeño hotelito con cinco habitaciones, con seis habitaciones. Pero imagínense, estamos hablando de que el Estado Dominicano son miles de habitaciones las que piensa levantar. Son casi cinco mil habitaciones de entrada que estarían garantizadas para Pedernales. Entonces, tiene un proyecto que, evidentemente, a todo el mundo le gustaría pensar que esa zona se desarrolle. ¿Acaso no se desarrolló Punta Cana? Y miren cómo les fue. Puerto Plata, que está como levantando vuelo de nuevo. ¿Y por qué la zona sur del país? Y yo tuve la oportunidad, y aquí no le he conversado, de estar en un encuentro que invitaron a periodistas, donde habló el presidente de la República y varios funcionarios explicando sus proyectos de fideicomiso y de Pedernales. Y, evidentemente, yo creo que hay un consenso generalizado, incluso los más críticos de los fideicomisos actuales, de que hay que buscar una alternativa. Ellos tampoco se oponen así radicalmente a los fideicomisos como figura, que hay que explicar un poco más. Hay que buscar alternativas para que Pedernales se desarrollen. Yo quiero presentarle este video y después contarle la historia. Son varios videos del Grupo Jaragua. Lamentablemente, el nuevo diseño del Muelle de Cabo Rojo es más de lo mismo. Sigue nuestra preocupación por los arrecifes, el turismo marino y el beneficio local. Queremos compartir nuestra posición actual en torno a la terminal de cruceros propuesta para el antiguo Muelle Minero de Cabo Rojo en Bahía Onda Pedernales. Hay que recordar que son tres cuestiones las que nos preocupan. El impacto a los corales en sí, la pérdida de un destino turístico marino único y el impacto socioeconómico local. Empecemos. En primer lugar, y respondiendo a algunos comentarios de que ya había un muelle minero, hay que dejar claro que el proyecto planteado no es una simple reactivación del muelle, sino una gran ampliación para que puedan atracar cuatro cruceros clase Oasis, los más grandes del mundo simultáneamente, cuando antes solo podía atracar una embarcación menor. En segundo lugar, porque implica un uso mucho más intensivo del muelle que en el pasado. En los años 60, cuando Alcoa operaba, llegaban tres barcos al mes de 35.000 toneladas máximo. A partir de 1985, con Ideal Dominicana, esto se redujo a dos barcos al mes de 25.000 toneladas máximo. Con Dovenco, a partir de 2013, los barcos ni siquiera entraban al muelle, sino que eran cargados a granel por una barcaza de menor tamaño. Un crucero promedio tiene más de 200.000 toneladas, y es mucho más grande que cualquier barco que haya atracado jamás en el muelle de Cabo Rojo, y van a ser cuatro de manera simultánea. En tercer lugar, el impacto anticipado no es solo por el lugar de atraque, sino también por las maniobras y turbulencias generadas por las hélices y los sedimentos suspendidos que ahogan los corales. En cuarto lugar, todos sabemos, ocurren accidentes. Por toda la zona del muelle de Cabo Rojo hay numerosos arrecifes, aumentando la probabilidad de estos accidentes. Aún con el bajo uso del muelle que daba la minería, según uno de los ingenieros expertos de Arcoa Ideal Dominicana, más de una vez se encalló un barco y hubo que sacarlo con remolcadores. Este mismo año, 2022, a la salida del puerto de Taino Bay, en Puerto Plata, también operada por el grupo inversionista ITM, un crucero se encalló debido a intensos vientos. En 2014, durante la operación de Dovenco en Cabo Rojo, pudimos documentar el destrozo de corales que causó el barco Great Queen al oeste de Cabo Rojo, un barco que estaba fondeado a seis millas del muelle. En 2016, el buque Fallal, operando para cemento sandino, estaba amarrado a una boya afuera del puerto y durante una tormenta causó un enorme destrozo de los corales que había frente a la comandancia de la armada en Cabo Rojo. En esa misma tormenta, el buque Ascensión también se soltó y rompió arrecife de la zona norte del muelle. Todo esto lo documentamos y compartimos mediante informe al Ministerio de Medio Ambiente. Por eso, vimos con buenos ojos cuando finalmente, en 2016, el gobierno decidió suspender la minería en esa zona para dar paso al turismo. Esta era una excelente noticia para los arrecifes que lograron salvarse y para los que estaban en recuperación de los encallamientos y del polvo de las minas. Esto abrió un gran futuro para el muelle de Cabo Rojo en Bahía Onda, ya que es el sitio más cercano a la costa y más accesible para turismo marino costero, con sitios para hacer buceo y snorkel desde tierra incluso. En el diseño actual, el acceso desde la playa será privatizado y el polígono de seguridad limitará su uso público. El nuevo diseño solo cambia el atracadero fijo. Insistir en hacer esta terminal en Bahía Onda es un duro golpe a nuestro medio ambiente marino y eliminará un destino valiosísimo para el turismo sostenible de la provincia Pedernales. Así cuando defendimos Bahía de las Águilas desde los años 1990, que la gente decía que esa playa no iba a nadie, ahora vemos cómo Bahía es el principal destino y marca de Pedernales. Un barco se puede amarrar en muchos sitios, pero un arrecife como el que hay ahí no se puede cambiar. Lamentablemente, Autoridad Portuaria ya otorgó esa concesión de nuestro patrimonio. Solo nos queda asistir al funeral de ese maravilloso lugar. Y yo les tengo una buena noticia. A raíz del trabajo del Grupo Jaraguay de esta denuncia, que la voz que escuchábamos era de la bióloga marina Yolanda de León, el gobierno dominicano ha decidido mover la zona que se va a utilizar para estas operaciones. Es decir, que ya todo esto que va a ser de explotación turística se movería. Yo quiero, y es bueno que lo sepan, o sea, lo estoy presentando porque estoy haciendo la historia, y el recorrido de la explicación que ellos dieron, para que entendamos cómo fue que lograron que el gobierno se sentara en una mesa, se conversara, y que el mismo Ministerio del Medio Ambiente dijera, no, vamos a mover. Afeita un poco, pero no como estaba inicialmente planteado. En el momento en que Yolanda hizo esa grabación, y en el momento que vamos a ver ahora, todavía no había surgido una respuesta, no surgió una respuesta como la que tenemos ya, como la que sabemos ya. Hoy conversaba con Luis de León, he conversado con la gente del Grupo Jaraguay, y conversé con un funcionario del Ministerio del Medio Ambiente. Ese funcionario del Ministerio del Medio Ambiente dijo, no, nosotros acogemos y respetamos lo que ha dicho el Grupo Jaraguay. Y yo quiero presentarlo por varios motivos. Primero, porque creo que este tipo de documentos es una excelente oportunidad de conocer nuestro país, con gente que conoce el país, que sabe. Porque nosotros vamos ahí, paseamos, no sabemos lo que hay. O sea, eso es una explicación de un nivel didáctico invaluable para la gente, para nosotros, para mí misma. Además de que son bellas imágenes las que se están presentando, que es un tesoro nacional. Segundo, porque si bien es cierto que se ha logrado esto, que es una buena noticia, hay que reconocer cómo se logró con calidad, con capacidad, con documentación clara, precisa y con un trabajo que no está al servicio ni de una compañía privada ni de un político que le dice, mira, eso hay que aprobarlo. Sí, sí, entonces sale a insultar y a decir cosas sin saber a quién está insultando. Que es un problema de nuestro tiempo, que la gente cree como si le estuviera hablando de cómo tiene que resolver un asunto de su casa. No es del Estado, no se atormente, es de la democracia. Es bueno escuchar. Y hay gente que tiene historia de trabajo también y eso, que no está improvisando. Escuchemos, sentémonos, que se puede hacer bien. Pedernales se puede hacer bien. A mí me alegra muchísimo esa rectificación. Y vamos a presentar la alerta inicial, porque sigue teniendo validez para que conozcan la riqueza y qué fue lo que se puso en riesgo ahí. ¿Qué hizo Yolanda? Vamos a verlo. Del Grupo Jaragua está en la cuenta. Del Grupo Jaragua, repito. La semana pasada entregamos una carta al Ministro de Medio Ambiente expresando nuestra preocupación por los planes de hacer una terminal de cruceros en el muelle de Cabo Rojo, Pedernales. Allí existe un extenso recife de coral en buen estado de conservación que se afectaría directamente por este proyecto. Esto supone la pérdida de servicios ambientales a nivel local como la pesca y el turismo, además del irrespeto de uno de los sitios nacionales designados por la Convención Ramsar sobre humedales de importancia global. Los arrecifes de coral refugian miles de especies, protegen la costa y son una fuente importante de las arenas blancas de nuestras playas. También los arrecifes de coral están bajo grave amenaza por el cambio climático global, ya que los corales no se adaptan fácilmente a cambios de temperatura. Por esto es imprescindible cuidar los que nos quedan. La zona marina alrededor del muelle de Cabo Rojo presenta uno de los mayores complejos de arrecifes de coral de toda República Dominicana. Eso incluye un impresionante veril de unos 7 kilómetros de longitud, arrecifes de parche y de surco y espolón, fondos de abanicos y esponjas y densos pastos marinos. En estos hábitats de Cabo Rojo se encuentran numerosas especies en peligro de extinción, tanto a nivel nacional como internacional, como son el coral cuerno de ciervo, los corales de cabezote orbicela y el coral de pilares, además de la críticamente amenazada tortuga caray y la amenazada tortuga verde. Las altas densidades de caray juvenil que hay en Cabo Rojo están entre las más altas del mundo y estudios genéticos nos han mostrado que esta zona acoge a los juveniles que hacen en diversas playas de anidamiento de la región, incluyendo México, Cuba y Puerto Rico. También, el amenazado manatí antillano ha sido reportado pasando allí entre las praderas de pastos marinos en numerosas ocasiones. Todo esto hace de este lugar un recurso valiosísimo, no solo para la biodiversidad nacional, sino también para el turismo. Estaríamos dañando de forma irreparable una de las bases de la belleza natural única del destino turístico de Pedernales. Nos preocupa que el inicio de obras de la terminal de cruceros por la empresa mexicana ITM y la Costa Maya ha sido anunciada ya en la prensa local como internacional, a pesar de que no cuenta con el debido permiso ambiental que ordena la ley 6400 por la cual debe velar el Ministerio de Medio Ambiente. También nos preocupa que expertos e instituciones nacionales con estudios, publicaciones científicas y mapeo de hábitats marinos del área no fueran consultados ni invitados a la primera vista pública realizada por la permisología de este proyecto. Como expertos de reconocida trayectoria de estudio y protección de los recursos naturales marinos del país y conocimiento detallado de esta zona, pedimos una reunión para conversar con el Ministro de Medio Ambiente sobre este proyecto y ponernos al servicio de forma voluntaria y objetiva en la toma de decisiones. Puedes ver la carta completa mediante el enlace en nuestro Linktree. En ese momento cuando se publicó todavía no se había abierto como ese canal de diálogo. Esto fue terminando el año. No se había abierto. Finalmente, el gobierno decidió sentarse. Se conversó. Además de que como tiene toda la oposición al tema de los fideicomisos, el gobierno dice que básicamente no creen las razones de los partidos de oposición, que hay razones políticas o razones electorales. Bueno, ese es un debate que también tiene sus factores políticos, pero que hay que escuchar a todos los que están opinando. Pero me voy con el sector medioambiental. Se había hecho esa alerta específicamente a los cruceros. Se había dicho. Entonces, digo, hay gente que dice a los medioambientalistas se oponen a todo, se oponen al desarrollo. Y, de hecho, lo que va a decir Yolanda de León ya en la parte final, que fueron las tres publicaciones, tiene que ver con eso. Pero, bueno, si nosotros consultamos y buscamos, y por eso digo que este tipo de ejercicio es más que nada también una oportunidad de conocer los bienes que tenemos, las posibilidades. Ahora mismo, el turismo. Hoy es un día en el que se ha dado la noticia maravillosa de que hemos roto récord en República Dominicana en materia turística. La cantidad, creo que son ocho millones de personas que visitaron nuestro país el año pasado. Entonces, mucha gente viene buscando un turismo distinto. Y hay gente que viene, por ejemplo, a ver arrecifes, los arrecifes de coral. Si tienen la oportunidad de los buzos y demás, ustedes han visto esos maravillosos documentales. Pensar que nuestro país tiene eso, que quizás nosotros no lo conocemos. Pero hay gente que viene y se puede obtener ganancia y beneficio. Además, ¿cuál es el beneficio en su conjunto que tienen los corales sobre el medio ambiente o los arrecifes de corales? Yo me puse a buscar y encontré un documento, por ejemplo, de Naciones Unidas. Quiero compartir con ustedes un poquito de esa visión, de esa mirada de Naciones Unidas. Que invitaba a invertir en arrecifes de coral. Que hay algunas empresas turísticas del país que lo han hecho. Porque se siembra también, se potencializa, dice. Invertir en arrecifes de coral para prevenir su actual tasa de disminución podría generar ingresos de más de 37 mil millones de dólares en el triángulo de coral y 35 mil millones en Mesoamérica para 2030. El mundo está en camino de perder hasta el 90% de sus arrecifes de coral en los próximos 30 años. Se necesita urgentemente inversión del sector privado para cerrar las brechas de financiamiento en uno de los ecosistemas vitales del mundo. Entonces, decía esta nota de Naciones Unidas. Hay datos convincentes a favor de la inversión en la protección de los arrecifes de coral, un ecosistema clave para el planeta que puede generar nuevos beneficios económicos de miles de millones de dólares en poco más de una década. Hay, de hecho, un estudio que se centra en dos de las principales áreas de arrecifes de coral del mundo. El triángulo de coral y el arrecife mesoamericano y comparó los resultados económicos estimados de dos escenarios hasta 2030. Uno, el escenario donde los arrecifes son saludables, en el que se restauran los arrecifes a través de una mayor inversión en protección y prevención de observación y el otro, el escenario donde los arrecifes son degradados, en el que la salud de los arrecifes continúa disminuyendo desde los niveles actuales. Y oigan este poquito, que es importante. Los arrecifes de coral son excepcionalmente valiosos, proporcionan alimentación, medios de vida y oportunidades económicas a más de 500 millones de personas en más de 100 países, así como protección costera frente al aumento de los fenómenos meteorológicos externos. También están llenos de vida, albergan una cuarta parte de todas las especies marinas conocidas. Sin embargo, estos ecosistemas vitales se están degradando rápidamente como resultado, por ejemplo, de las altas temperaturas del mar, la pesca excesiva, la pesca destructiva, la acidificación de los océanos y una amplia gama de actividades terrestres. Entonces, nosotros tenemos esa maravilla y de los principales arrecifes que tenemos están ahí en la costa de Pedernales, qué bueno, y estoy compartiendo eso porque les estoy dando esa noticia, qué bueno que hay una respuesta positiva del Ejecutivo ante el Grupo Aragua por esta preocupación. Yo les dejo finalmente con aquellos que criticaban, el Grupo Aragua tuvo que colgar un comunicado que decía nosotros no nos oponemos al desarrollo de Pedernales porque de una vez te salen con eso, si se cuestiona cualquier cosa aparece alguien que dice ah no, esa gente que todo lo ve mal, se está oponiendo al desarrollo. Yo no, que se puede hacer bien hecho, que es maravilloso, que se haga bien. Entonces decidieron mover, eso es lo que nos están comunicando y lo decía Luis Carvajal, a mí me parece una maravillosa información, pero además la reiteración clara, explícita, evidente para la gente de que vale la pena luchar y de que vale la pena utilizar el cerebro propio, no importa la magnitud del debate que se tenga en un momento determinado. Todo esto es democracia y es bueno que existiera esa apertura después de varias denuncias y después de lo que le dijeron que a eso se refiere Yolanda de León del Grupo Aragua. Así que yo los saludo a ellos y a todos los grupos medioambientales que estuvieron trabajando duro con el tema de los fideicomisos y que se reunieron y que ha quedado despejado el tema de las áreas protegidas. Que se decía en un principio que eso estaba bien, que eso estaba sagrado, que eso estaba consignado, pero al final del día el presidente de la República ha hecho algunas modificaciones que aseguran, de alguna manera blindan, dejan ahí como cerrado. A mí no me gusta usar la palabra blindar porque aquí se dijo que la economía dominicana estaba blindada, entonces no era verdad o aquel eslogan de aquel famoso banco. Entonces yo prefiero decir, bueno, lo sella, utilizar, porque son palabras que como los arrecifes en el mundo se degradaron. Pero bueno, qué bueno que esa parte de la historia salió bien. Otra cosa son los fideicomisos que creo que van a seguir siendo tema de debate de otros momentos, pero con estas maravillosas imágenes de Yolanda y sobre todo con cosas no tan maravillosas que le dijeron a ellos, que yo creo que a mucha gente se le quedó la cara larga porque hablan así nomás, mira, eso, qué, ellos saben de eso. Como si nada. Entonces vamos a pensarlo, vamos siempre a escuchar a la gente que ha vivido la vida comprometida con este tipo de temas. Me voy con Yolanda León y hago la pausa en este momento y regresamos de una vez. Grupo Jaragua no se opone al desarrollo de una terminal de cruceros en Pedernales. A lo que nos oponemos es a que se haga una terminal de cruceros justo ahí, sobre el arrecife de Bahía Onda en Cabo Rojo. Este arrecife de coral es el más hermoso y más sano que le queda a República Dominicana. Al destruir los corales de Cabo Rojo, se estaría destruyendo uno de los principales atractivos turísticos del destino Pedernales. Cuando uno va por un crucero en el Caribe y toca puerto donde unas horas, las excursiones más populares son de buceo, snorkel, ver tortugas. O sea, preservarlo asegura beneficio por muchos años a Pedernales. Toda la pesca de Pedernales, además, depende de la salud de los arrecifes de la zona. En Bahía Onda hemos visto agregaciones de desove, de meros y pargos. También en el hábitat de cría y refugio de langostas. Y estos son los productos pesqueros locales de primera categoría y más demandados. Actualmente, solo se nos está dando la opción para la terminal de cruceros en Bahía Onda. Sin embargo, existen otros dos lugares aptos para reubicar el puerto sin cometer este crimen. Las entradas de profundidad que hay al sur de Cabo Rojo y en Punta Seferino, cerca del pueblo, podrían ser opciones a considerar. Punta Seferino sería lo mejor si lo que se quiere es el desarrollo local. Sigue nuestras redes para tener más detalles de esta campaña y ayúdanos a llevar este mensaje a nuestros gobernantes, las comunidades locales y todos tus contactos. ¿Hay alternativas? Como les decía, quiero decirlo, por si alguien se integró en este momento, fue acogida la propuesta y ya se va a cambiar y vamos a tener la riqueza de un lado y de otro. No tenía que ser de otra manera. Así que, enhorabuena, yo creo que esa es una excelente noticia y ojalá uno poder siempre tener algo así. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!